Y esto que se llama Fanny Pugliatrio Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el sol Y se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Él es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos es andar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega El mañana nunca llega ¿Qué más yo puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Y sus gustos en la intimidad El mañana no lo perdí El mañana no lo perdí ¡Gracias!